Bueno, señores, hablando de top, vámonos con el top de goles de la jornada del fin de semana. Pongámosle sabor a este programa. Vamos a ver a continuación los goles. Ahí está, ahí está. ¿Escogese a quién? ¿A quién le echamos la culpa? Milton, ¿eh? Bueno, Milton, entonces. Ruiz, el jugador del equipo de Santa Lucía de Cochumalhuapa. Buena la definición. Recibe con la derecha. Y acomoda el balón. Y luego la media vuelta porque está de espaldas. Y define con la zurda. Sí, buena definición. Vamos ahora con Morales, siempre del equipo de Santa Lucía de Cochumalhuapa. Golazo, Pedro. Hasta el momento de acuerdo con Milton. O sea que hay buenos. Hay buenos. Es que hay buenos goles. Hay uno de Camiani que es un golazo. Bueno, aquí está justamente Carlos Camiani y Félix, este por encima del guardameta. Buen gol, pero yo lo pondría... Quinto. Quinto. Sí, este es quinto. La verdad que sí es quinto. Eso sí. Ah, pero el salto nada cómodo para poderla definir. No, 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 pero tenía ventaja. Algo estaba... Tenía ventaja. Puesto número 12, Ramírez, del equipo de San Arate. Christopher Ramírez le pega muy bien. ¿Desde dónde le pega? ¿No hay desviación? No, para mí no hay desviación. Va limpio el balón y termina estando... Eso, eso, eso. Y este es el mejor de todos, sin duda. Uy, sí. Vale. ¿Es el deporte portero? Ah, puede ser que Camiani lo pudo haber visto adelantado. Sería de ver la toma un poco más abierta. Yo creo que Camiani ni siquiera voltea a ver la portería. No, él de una vez le pega. O sea, él le pega y le termina saliendo un golazo. Un golazo. Sí, sí. Regresó Camiani, ¿verdad? Porque ya teníamos jornada de no verlo. Regresó Camiani. Ayer lo tuvimos en entrevista y dice que cuando él llega a los 200 goles es lo que más anhela ahora, pero cuando supere el récord del PIN va a colocarse una playera agradeciendo a todos los equipos en los cuales jugó. Pues es un buen detalle. De algo estoy claro en Camiani. Ajá. En dos cosas. La primera, extraordinario delantero desde que vino. Y segundo, que sabe cómo ganarse a la afición. Claro. Te acuerdas de regalar zapatos. Sí. Cuando mandaba un zapato allá, el otro allá, pues... Se volvió famoso con eso, Carlos. Por cierto, colocó su restaurante. Así es. Especialistas en aguachile. Ah, sí, el aguachile, sí. Igual que Cristian Noriega, el exfutbolista que pasó por Rojos y demás, Cristian, también tiene su restaurante. Así es. Y ahora también lo hace pareja. Es correcto. También. Se acuerda, en el trébol besaba la grama. Cuando llegó a los superchivos se colocaba la cabeza del superchivo. Ah, sí. Y hacía clic rápidamente con la afición. Es que es vivo, hombre. Bueno, señores, vámonos con lo mejor de los arqueros, también de este fin de semana. Hubo actividad y, por supuesto, que los arqueros figuraron. Está reclamando. Bueno, vamos con los guardametas. Iniciamos con el Linares, el guardameta del equipo de Santa Lucía Cochumalhuapa. Aquí la salida del guardameta. Primero lo habían dejado en el camino, pero vea, continúa la jugada y termina haciendo un buen achique. Así que vamos ahora con el puesto número cuatro, Nery Lobos. Le tocó la responsabilidad de salir como titular. No sé si la primera es el defensa. La primera es el defensa. El defensa. Sí. Y luego Lobos lo hace muy bien. Sí. Sobre todo que no se rebote, Pedro. Así es, así es. Y mantiene una técnica adecuada para llegar al balón y no se rebote. Estos reflejos que muestra García, el guardameta del municipal Mirapenas, y logra tener ese reflejo para mandar lejos ese balón. Puesto número dos, Adrián Delemos, como siempre, ¿verdad? Sí, habitual. ¿El mejor portero del torneo, Adrián Delemos? Sí. A mí. Digamos, hay que aclarar que eso pasa por el gusto de cada quien. Ah, por supuesto. El título que da la liga es el menos vencido, no el mejor portero. Bueno, y Lucero, de Zacachispas. Pero va él. Va donde está ubicado, sí. Va él. Yo me quedo con la de Lobos. La de Adrián Delemos. Bueno, Lobos y Adrián Delemos. Lobos y Adrián Delemos. Sí, seguro. Esta de Lucero. Va a la posición de él. Sí, es un remate potente, pero va a la posición. La pondría en el puesto cinco de las que vimos. Bueno. Pero sí me quedo con la de Lobos. Porque el defensa es el que llega. Ni siquiera él es el que desvía. Por momentos creo que pierde de vista el balón, pero se acomoda bien y luego le llega y no se rebote. Y bueno, la de Adrián, pues lo de Adrián ya sabemos cómo es el jugador de Guastatoya, el portero de los mejores que tiene la liga. Seguro. Sin duda alguna. Neoz Shaquat Kobe. No. Y bueno.